Hoy es miércoles 15 de agosto, estamos en la clase de español, vamos a discutir la página 185 del libro, ¿sí? Esa es la actividad del tema La Discusión. En la número uno dice, en cada una de las fotografías se representa una discusión sobre un tema particular. Escribe tres aspectos que pueden lograr un resultado positivo en la situación y si no es así, ¿de qué forma pueden cambiar de modo que logren una actitud positiva en la discusión? Ahí podemos observar en el libro, todo el mundo observando su libro, ahí hay cuatro imágenes, ¿sí? Ahí hay cuatro imágenes. A ver, Sol Ángel, ¿qué tú colocaste en la primera imagen? Yo puse en la primera imagen, evitar la agresividad. Un poquito más alto, Sol Ángel, que no te escuché bien, mami. Yo puse evitar la agresividad. Exactamente, ese es uno de los puntos que se observa en la imagen. Ahí en la primera imagen tenemos, creo que es la madre y la hija, ¿sí o no? Eso es lo que nos da asumir la imagen, ¿sí? A ver, Kale, ¿qué otra cosa tú pusiste en la primera imagen? No debemos discutir. No discutir, exactamente. ¿Qué más? ¿Quién tiene otra? A ver. Yo puse respetar las opiniones de los demás. Ok, muy bien. De hermanos y hermanas y disculparse. Ok, exacto. Dime, Caroline. Yo puse utilizar un tema adecuado al hablar. Exactamente, vieron que todos no van a tener el mismo punto de vista con lo que ustedes observaron, porque cada uno va a tener una opinión diferente, pero todas las opiniones que ustedes vieron están dentro de la imagen que está ahí, ¿sí? Yo hubiera puesto también explicar el por qué del punto de vista. Pues, por ejemplo, me imagino que sería el caso de la mamá. Si la mamá le llamó la atención por cualquier otra razón y la mamá le debe explicar por qué razón le llamó la atención o por qué razón no le gustó qué hizo o lo que hizo o algo así, ¿sí o no? Y la muchacha como hija debe respetar la opinión de su mamá. Sí, porque nosotros a pesar de que nuestros padres tengan o no tengan la razón, debemos respetarlo, ¿sí? Ese es el punto de vista de ustedes. Ahora nos vamos a la segunda imagen, ¿sí? En la segunda imagen tenemos a una niña tapándose los oídos y el papá y la mamá atrás discutiendo. ¿Sí? Una niña tapándose los oídos. Ahí inmediatamente me está diciendo que tienen el tono de voz muy alto, ¿sí o no? Porque si la niña se está tapando los oídos, quiere decir que ya se fueron, se pasaron del tono de voz que tenían que utilizar y están de forma agresiva. ¿Sí? A ver, Córdoba, ¿qué otra opinión tienes tú sobre la imagen número 2? Yo tengo la opinión, yo puse aquí tener una buena relación. Exactamente, eso sería primordial. Acuérdense que la discusión no es llegarse a los golpes, ¿sí? Es llevar, es un intercambio de información sobre las cosas que están o conociendo, comunicarse sin hablar alto, sin gritarse, hablar de manera clara, ¿sí? A ver, dime, William, ¿qué otra opinión tienes tú? Yo puse, donde están dos hombres, yo puse, se puede conversarse. Ella está hablando del cuadro donde está la mamá y la niña, y los papás, los papás y la niña. Exacto, exacto, William, es el segundo, el de donde están las niñas y los papás. Padres discutiendo se puede hablar sin presencia de los hijos. Exactamente, esa es la manera correcta. Si yo tengo una inquietud, por ejemplo, en mi caso con mi esposo, yo no lo voy a hablar dentro, adelante de mis hijos, ¿sí? Yo lo voy a agarrar aparte y voy a decir, oye, mira, que tengo que hablar contigo, pero vamos a esperar que los niños se acuesten a dormir, o vamos a esperar que los niños estén jugando allá aparte, y vamos a ir a conversar acá en el cuarto de manera tranquila y dialogada. Eso es lo que sería una buena discusión, ¿sí? Muy bien, William. Dígame, Tarly. Yo puse, como usted dijo, yo puse, utilice los tonos de voz adecuados. Exacto, eso entra dentro de lo que está, en lo que se observa la imagen. Esas son las maneras positivas en que nosotros debemos realizar para tener una buena conversación, para tener una buena discusión, ¿sí? No solamente gritos, golpes, malas palabras, no. Entonces, ahora sí nos vamos a la imagen donde están los dos hombres que chocaron el carro. Comúnmente las personas se gritan y se alteran. Sí, porque me chocaste el carro, ¿cómo me lo vas a pagar? Y esa no es la manera, es un accidente que ocurre. Si no, nadie quiere chocar a nadie, nadie quiere lastimar a otra persona, ¿ok? Entonces, vamos, William, a ver. Yo tengo uno, yo puse, ¿se puede conversar sin llegar a la agresión verbal? Exactamente, se puede conversar sin llegar a la agresión verbal, ¿sí? Se debe escuchar con atención, ¿qué fue lo que pasó? Mira, que te choqué, no era mi intención, pero el seguro se va a hacer cargo de eso y si no tengo seguro, yo me voy a hacer responsable de eso. Ya, pero no llegarse a los golpes porque muchas veces, algunos, eso va del valor de la tolerancia, ¿sí? Y se llegan a los altercados y pasan situaciones que se salen fuera de las manos, ¿no? Entonces, a ver. Adel, ¿qué otra opinión tendrías tú ahí en ese caso? Hablar de una forma muy clara. Exactamente, hablar de manera clara, excelente. Dianicel, ¿qué otra cosa tienes? ¿Qué otra opinión tienes ahí para cambiar a un aspecto positivo? No te escuché bien, Dianicel. No te escuché bien, Dianicel. Eso pasa porque, pues, son accidentes. Ok, listo. Vamos acá con, Carola, dime, Carola. Escuchar con atención a los demás. Exactamente, o sea que, si tú chocaste a una persona, esa persona te va a tener, te va a dar la explicación por qué razón tocó al otro, ¿sí o no? Entonces tú debes escuchar detenidamente porque a cualquiera le puede pasar un accidente. Entonces, vamos con la última imagen. ¿Qué dice, qué observamos en la última imagen? A ver, tú misma, Carola, inquieta participativa, dime. Evitar la agresividad. Ok, muy bien. Ahí vemos que ya las personas ya como que se están alterando, ¿sí o no? A ver, dime, Saavedra, ¿qué otra opinión tienes tú ahí? Utilizar un tono adecuado al hablar. Exacto. Muy bien, a ver, ¿quién otro más? Dime, Luis. Hablar de una manera muy clara y tener respeto. Exactamente, hablar de manera clara y con respeto. Muy bien, porque debemos respetar a las demás personas con que dialogamos, ¿sí o no? Respetar la opinión de ellos, ¿sí? Porque no todos vamos a tener la misma opinión. Cada uno va a tener un punto de vista diferente. Dígame, José Luis. No, no hay que pelear y siempre entender a las personas cuando hablan. Exactamente, muy bien. Entonces, esa es lo que sería la discusión de la página 185 del libro. Vieron que cada uno tiene una opinión diferente. Y yo debo de respetar la opinión de los demás. O sea que respetar la opinión de que ustedes dieron, porque yo no puedo decir, no, pero yo quiero que tú coloques el que es cierto. No, cada uno observó de manera diferente de lo que estaba sucediendo en las imágenes que estaban ahí en la página 185, ¿sí? Eso es. Y yo estoy respetando la opinión de ustedes. Y cada uno respetó la opinión de su compañero, porque no se metió y dijo, no, pero eso no está así, eso no está bien, no. Cada uno dio su opinión, discutimos, mira que esto es lo que se llama discutir. Todo discutimos de forma clara, de manera tranquila, ¿sí? Evitando la agresividad, respetando las opiniones de los demás, usando el tono de voz adecuado, y explicando nuestro punto de vista por qué de la situación que se está ocurriendo, ¿sí? Eso es lo que sería una discusión. A continuación se van al cuaderno de español, copian la fecha del día de hoy, ponen cuestionario, el tema, la discusión, este pequeño cuestionario lo van a desarrollar en la página 184 del libro, ¿sí? La pregunta número uno dice, ¿qué es una discusión? Y la pregunta número dos dice, ¿cuáles son los pasos para tener una buena discusión? ¿Ya? ¿Cuáles son esos pasos? Son los ocho pasos que aparecen en el libro, ¿sí? Evitar la agresividad, conocer el tema que se va a discutir, hablar en forma clara, Eso sería la respuesta de la segunda pregunta, ¿ok? Eso lo van a hacer con ayuda del libro, no es necesario que se metan a internet para realizar esa respuesta, para buscar la respuesta. Para eso tienen el libro.